Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora voy a preparar un delicioso postre de café con chocolate, con leche, imagínense en esa convivación riquísima. Y otros ingredientes más. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta receta. Pero antes de ir a ver cómo hacer este postre, recuerda que Dios es la solución de cada problema. Así que no nos preocupemos, dejemos las cargas a Él, que Él nos va a solucionar de todo lo que nosotros estemos pasando. Ahora, a la cocina. Estos son los ingredientes para hacer este riquísimo postre de café. Tengo 150 gramos de galletas, que aproximadamente de unidad son 24 unidades, que es doble tapa. Tengo también una taza de leche, una taza con agua, pero a esta taza con agua le voy a colocar café instantáneo. Si no tuvieran café instantáneo o soluble, entonces le pueden agregar del café que tengan en su casa. El agua está a temperatura ambiente, de igual manera está la leche. Va a ser un cuarto de taza de azúcar, puede ser más o puede ser menos, porque el relleno de la galleta es dulce. También la galletita, y yo no quiero que esto vaya a ser muy dulce. Allí, al gusto de ustedes, si puede ser más dulce o menos. Para esto, también le voy a agregar maicena. La maicena es la misma fécula de maíz, y van a ser cuatro cucharadas soperas. Vainilla va a ser al gusto. Y primero lo que voy a hacer es, que en un platito, iré colocando la crema. Vamos a apartar las galletas. El relleno se lo vamos a quitar y se lo vamos a colocar. Lo vamos a apartar porque el relleno lo vamos a ocupar también. Algunas personas, si desean colocar así, junto con el relleno, lo pueden hacer. Pero si nosotros le retiramos el relleno y lo hacen así, como en la forma que yo les muestro, les va a encantar. Acá tengo el café, se lo voy a colocar todo. Y la leche, acá la tengo. Voy a dejar la mitad, porque aquí voy a disolver la maicena, que van a ser cuatro cucharadas. Cucharadas soperas. Y ahora lo que voy a hacer es disolverla en la leche fría. No está caliente esta leche, sino está fría. Y ya bien disuelta, entonces la traemos acá. Le voy a agregar la azúcar y la vainilla. Sería al gusto. Si no tuvieran vainilla, no se lo agreguen. Ahora lo vamos a mezclar muy bien, hasta que esto tome consistencia y hierva. Cuando tengamos así la consistencia, entonces que ya vaya a hervir, le agregamos el relleno de las galletas. Y comenzamos a batirlo nuevamente. No lo vamos a dejar de mover, porque si no se nos va a pegar en la parte de abajo, o se nos va a ahumar. Y nosotros no queremos ese olor y sabor del ahumado. La consistencia le hace falta todavía más maicena, por eso le voy a agregar otras dos cucharadas. Porque debe de quedar un poquito dura. Y le voy a agregar otras dos, que en total serían seis cucharadas. Que le vamos a agregar. La he disuelto en media taza con agua. El agua está fría. Y así le he disuelto esto. Que ya la disolví. Se lo coloco acá nuevamente a la mezcla. Miren que la consistencia quedó como líquida, entonces necesita más. Y seguimos moviendo a que hierva. Y va a quedar la consistencia más espesa. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Que quede un poquito más espesa. Como no lleva gelatina, por eso debe quedar la consistencia dura. Vean la consistencia que quedó ya. Esta es la que nosotros queremos. Por eso les dije que íbamos a agregar las otras dos cucharadas mate maicena. Para que vean. Esta es la consistencia que nosotros andamos buscando. Si usted desea le puede agregar más. Menos no. No les recomiendo porque si le agrega menos. Entonces es ahí donde no le va a endurar. Ahora que ya está hirviendo y que no hemos dejado de mover. Apagamos fuego. Y tengo aquí el molde. Le he puesto plástico. Fil de cocina. Ustedes se le pueden poner cualquier plástico. Y las medidas del molde son. 19 de largo. De ancho es 13 centímetros. Y de alto es 6. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la mezcla. Así caliente como está. Le vamos a colocar acá. Y las galletas se las vamos a colocar. Por estar una mezcla caliente. Entonces las galletas lo que van a hacer es a suavizar. Ahora que tengamos esta capa de galletas. Le vamos a colocar una capa de mezcla. De la mezcla de café que tenemos. Está súper caliente. No se vayan a quemar. Lo pueden dejar enfriar. Pero ya les dije en la forma que por qué quiero yo caliente esta mezcla. Es para que se me suavicen las galletas. Ya en la última capa le vamos a colocar las galletas. Ya no serían el relleno. Sino las galletas que le vamos a colocar a este postre. Y ya que están las galletas. Entonces le vamos a tapar con el mismo plástico. Y ya que lo tengamos tapado. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es llevarlo a refrigeración. No lo vayan a poner a congelar. Sino solamente a refrigeración en la parte donde ella va a estar allí 6 horas o toda la noche. Aquí tengo ya el postre. Han pasado 6 horas en refrigeración. Acá está la canela en polvo que le voy a poner para decorar. Chocolate amargo. Pero si ustedes no tuvieran de este chocolate le pueden colocar solo canela o cocoa en polvo. Y le voy a poner unas cherries. Hoy lo vamos a desmoldar. Este postre. Si se desprende un poquito de la galleta no importa porque nosotros le vamos a rallar arriba chocolate. Puede ser bastante o puede ser poco. Allí al gusto de ustedes yo lo voy a rallar así. Ahora le voy a colocar canela molida. Le voy a agregar canela molida. Puede ser bastante o poquito. Esta combinación del chocolate con la canela queda increíble. Por eso yo le voy a colocar allí va a ser al gusto de ustedes. El chocolate, la leche, el café y la canela queda riquísimo. Y le voy a colocar unas cherries. Allí sería al gusto de ustedes. Y ahora lo vamos a partir para que ustedes vean como ha quedado por dentro y que no se deparata. Vean como ha quedado y sin gelatina. Y está el postre sólido. Y se imaginan el olor. Así es que ahora voy a disfrutar con una personita que ya lo van a ver a continuación. Y ahora voy a disfrutar de este delicioso postre de café junto con mi hermano Natanael, el de recetas del trigal, que ya muchos de ustedes lo conocen. Gracias, Febe, nuevamente por invitarme a su canal y a todos los seguidores de Febe. Un abrazo fuerte. Así es que ahora a disfrutar de este delicioso postre de galletas relleno de café con leche. Y lo acompañé con el chocolate rallado. Y puedo decirles... Un buen provecho. Está muy delicioso. Se le siente la galleta muy a la perfección. No se ha deshecho la galleta, sino se sienten esos trocitos de galleta muy exquisitos y que quedan en el paladar. También el chocolate rallado que le ha puesto Febe, encima se siente delicioso el sabor que hace con toda la galleta y todos los ingredientes que le ha puesto Febe. También la canela, se siente el olor y el sabor de la canela mordida. Delicioso de este postre. Lo podemos acompañar con un refresco o con una bebida caliente como usted desea en esta cuarentena que estamos pasando o viviendo. No solo en nuestro país, El Salvador, sino en el mundo entero. Así es que puede disfrutarlo con su familia, con sus hijos. Queda delicioso. Se sienten las galletas, pero también se siente la canela y se siente el chocolate. El chocolate, el mío, era amargo. Usted lo puede ser dulce o semi amargo. Allí, al gusto de ustedes. Para mí, así ha quedado bien el dulzor. Pero a algunas personas no les gusta muy dulce. Entonces retiren el azúcar o lo pueden endulzar con el endulzante natural que ustedes consuman en casa. Las galletas, como se los digo, pueden ser integrales también. Y a disfrutar nuevamente. Espero que les haya gustado esta receta que se las he presentado junto con mi hermano Nathanael. Y si aún no han ido al canal de él, vayan al canal de él, suscríbanse. Yo no voy a estar esperando en mi canal. Y activen la campanita para que lleguen las notificaciones de los videos que él sube. Cada vez que él sube, pues le van a llegar las notificaciones. Entonces, en la cajita de información les voy a dejar el link del canal de él para que ustedes lo visiten. Así es que, espero que les haya gustado esta receta. Y que si te ha gustado esta receta, no te olvides de... Reventar el botoncito de like. De suscribirse aquí abajo en el botón donde dice suscribirse, suscríbase. Es totalmente gratis. Que compartan mis videos en las redes sociales. Con todos los amigos y familiares. Y como ya lo saben, si Dios me lo permite, nos... Vemos en un próximo video. Un abrazo y muchas bendiciones desde acá, desde El Salvador. Bendiciones.